Buenos días a todos. Mi nombre es Amanda López y soy la asistente del programa de la Asociación de Propietarios de la División de Bienes Raíces, que es una división del Departamento de Agencias Reguladores de Colorado, también conocido por DORA. Esta mañana vamos a hablar sobre los conceptos básicos de HOA. Comenzaremos hablando sobre la oficina del Centro de Recursos e Información de la Asociación de Propietarios y luego hablaremos sobre todo lo demás, desde las leyes estatales relevantes que rigen las asociaciones de propietarios, incluyendo la Ley de Propiedad de Interés, también conocido por CIOA. Hablaremos de las finanzas de HOA, incluyendo los propuestos y las evaluaciones, la gobernanza de un HOA, incluyendo la aplicación de los convenios y la elección de funcionarios. Hablaremos también sobre las reuniones de la asociación, el mantenimiento de la asociación, el seguro de la asociación y también hablaremos sobre la sección 7 del Contrato y Compra y Venta de la Comisión de Bienes Raíces de Colorado, que también se refiere a los documentos durante la venta de una casa dentro de un HOA. Hay tres documentos que están disponibles aquí en este seminario web. Hay una copia de esta presentación, una copia de CIOA y una copia de la Ley de Organizaciones que es de los propietarios, de las asociaciones de propietarios. Disculpe. También los puede bajar haciendo clic en los enlaces azules. Si tienen cualquier pregunta, me pueden mandar un correo electrónico para mandárselos. Y antes de comenzar, me gustaría tomar una encuesta rápida para conocer un poco mejor a mi audiencia. Debería de ver en su pantalla algo ahí preguntándoles si usted es dueño de una casa, en una asociación de propietarios, o también conocido como HOA. Tenga en cuenta, por favor, que la información proporcionada durante esta presentación es sólo para educación y no es con intención de ser interpretada como asociamiento legal. Cualquier pregunta que tenga, debe dirigirse a su abogado. Y antes de entrar en los temas de la presentación, quisiera tomar un momento para hablarles sobre la Oficina del Centro de Recursos e Información de la Asociación de Propietarios. Por el Estatuto, la Oficina de HOA proporciona información a los propietarios de viviendas sobre sus derechos y responsabilidades básicos bajo la Ley de Kiowa. Recopila, analiza y reporta información a través de quejas y registros de HOA. Y también escribe un reporte anual para la legislatura. Crea materiales, recursos, proporciona educación y presenta foros de HOA. Mantiene un sitio web con información para el público y también se registran las asociaciones de propietarios. Lo que nuestra Oficina de Recursos no hace, no es un programa regulado por el Estado, no media ni arbitra, no podemos dar consejos legales, no impone ni multamos. O sea, por ejemplo, si la falta de la registración de un HOA, no ponemos multas nosotros aquí en esta Oficina. Igual, porque no está regulado por el Estado. Con una compra casa en un HOA, está firmando un contrato en el que está aceptando seguir los convenios, que tenemos las reglas, las regulaciones restrictivas de ese HOA. La forma más fácil de evitar futuras disputas con un HOA es revisar los documentos antes de comprar una casa nueva. Sin embargo, obtener estos documentos como comprador potencial no siempre es sencillo. Vamos a hablar sobre eso con más detalle más adelante. Existe la idea de que lo único que hace un HOA es decirle de qué color puede pintar su casa, o qué tan alta puede ser la valla de su casa, y de qué color pueden ser las paredes de su casa. Esto es absolutamente incorrecto. Las HOAs tienen una autoridad tremenda para determinar lo que puede y no puede hacer con su hogar y lo que puede o no puede hacer con su propio vecindario. Aunque los agentes de bienes raíces pueden ayudar a facilitar la transferencia de documentos de gobierno de un propietario a otro, los vendedores son responsables también de proporcionar los documentos de gobierno al comprador. También es importante tener en cuenta que, a menos de que también sean abogados con licencia, los agentes no deben intentar revisar o explicar los documentos con un cliente. Como se mencionó, su relación con su HOA es esencialmente una relación contractual. Los documentos de este contrato son, ante todo, documentos de su comunidad, que generalmente consisten de una declaración, estatutos, reglas y regulaciones. Hay sólo unas pocas leyes en el estado con respeto a las HOAs y que complementan sus documentos de gobierno. La más destacada es la Ley de Propiedad de Interés Común, también conocida por Kiowa. Este estatuto, o esta ley, o esta regla se aplica a la mayoría de las asesaciones de propietarios de Colorado establecidas después del primero de julio de 1992. En una comunidad de interés que gobiernan y operan comunidades de interés común, se define en el estatuto de manera más formal la definición más simple de un CIC que es conocido por CIC igual, quiere decir que es un interés común. Por ejemplo, los gastos son compartidos y las evaluaciones son obligatorias. Dado que la gran mayoría de las HOAs en el estado están organizadas como una cooperación, la ley revisada de corporaciones en ocasiones también se aplicará a las HOAs. Finalmente, la ley de estadounidenses con discapacidades y las leyes de vivienda también pueden aplicar hasta un cierto punto. Una declaración de convenios, condiciones y restricciones, también conocida como CCIR. Esto permite que una asesación haga varias cosas, que incluye, entre otras, la adopción y enmienda de estatutos, las reglas y regulaciones, presupuestos de ingresos, gastos y reservas y cobrar evaluaciones para gastos comunes. Una asesación también puede imponer y recibir pagos, tarifas o cargos por el uso, alquiler u operación de elementos comunes. Puede imponer cargos por pagos retrasados, en el pago de asociamiento y otros cargos. También puede hacer contratos e incurrir responsabilidades y regular el uso, mantenimiento, reparación, reemplazo, modificación de elementos comunes. Los estatutos de una asociación debe estipular el número de miembros de la junta. Y sus cargos debe describir el proceso de elección y remoción. Creo que me pasé poquitito. Permíteme un momentito. Ah, no. Ok. Los estatutos, ahí disculpe. Los estatutos de una asociación debe de estipular el número de miembros de la junta y sus cargos debe describir un proceso de elección y remoción de miembros de la junta. Debe describir las calificaciones, poderes, deberes y términos de los miembros de la HOA. Las poderes de la junta puede delegar en otros el método por el cual se pueden modificar los estatutos. Y debe prever cualquier asunto que la asociación considere necesario o apropiado. Y de conformidad con la sección 38-33.3-209.5 de CIOVA, aborda las políticas de gobierno responsables. Requiere que las HOAs adopten políticas, procedimientos, reglas y regulaciones con respeto a asuntos específicos, tales como conflictos de intereses, cumplimiento de convenios y resoluciones de disputas. Curiosamente, no se especifica el contenido de las políticas requeridas. Pero, por lo tanto, si una comunidad no se desea participar en ningún tipo de resolución alternativa de disputas voluntaria, antes de llegar a corte, puede llegar a una resolución de disputas, por ejemplo, puede, con un mediation, creo que le dicen, eso puede hacer antes de llegar a corte. Y, eso es, esta fue, ok, perfecto. Y, por lo general, hay dos tipos de evaluaciones regulares, también conocidas por cuotas y especiales. Las evaluaciones periódicas se pagan normalmente de forma mensual, trimestral o... Ahí, disculpe, creo que me pasé un poquitito. Ahí, permíteme un momentito. Creo que me pasé, pero creo que estoy bien. Ok, perfecto. Ok. Hay dos tipos de evaluaciones regulares, ¿verdad? Ok. Es mensual, trimestral o anual. Mientras que las evaluaciones especiales suelen ser menos frecuentes, las evaluaciones regulares se destinan a los costos generales de mantenimiento operativo. Mientras que las evaluaciones especiales se realizan para un propósito específico, como una reparación, reemplazo o nueva construcción. Los compradores potenciales de propiedad en una asociación de propietarios deben trabajar con su agente para asegurarse que estén informados de cualquier evaluación especial que venga. La compañía de títulos puede tener esta información disponible y los potenciales compradores también pueden desear revisar las notas de las reuniones antes de comprar en una asociación de propietarios. Perfecto. Ok. Disculpenme, creo que me pasé un poquitito. Creo que me perdí un poco, pero ahorita la encuentro. Ok. Perfecto. Ahora sí. Ok. Una de las pólizas de gobernanza responsable que están discutidas, Ario, que discutí, bueno, de lo que hablé anteriormente, se refiere a la recaudación de evaluaciones imparables. Mejor práctico, mejor conocida como para... de esta política debe incluir elementos tales como la fecha de vencimiento de la evaluación, así como la fecha en que se considera vencida, cargos, sobrecargos o cualquier opción de plan de pago, teniendo en cuenta de CIOA. Eso requiere que una asociación haga esfuerzos para coordinar un plan de pago con un propietario de unidad que aún no haya ingresado en un plan de pago con la asociación. Una colección de evaluaciones impagadas también debe de incluir requisitos de notificación y una descripción de la acción requerida para curar una infracción o un sobrepargo, teniendo en cuenta de la Ley de CayoA, que requiere que la asociación proporcione al menos 30 días para curar la infracción. Ok, y uno de los derechos más sólidos de propietarios de una unidad en una asociación de propietarios es el derecho a votar para vetar o presupuesto para remover la persona que está en la junta directiva. Después de que la junta adopte un presupuesto, deben proporcionar copias a los miembros de la asociación y luego programar una reunión de miembros para permitir que voten para remover la persona que está ahí en la junta directiva. Si menos de la mayoría de los propietarios veta el presupuesto, entonces el presupuesto se considera aprobado. Una excepción muy específica en esto es si la asociación se formó antes del 1 de julio de 1922 y la declaración de la asociación establecida un monto máximo de evaluación o limita el aumento en un presupuesto anual a un monto específico. Sin embargo, la junta directiva debe enviar un aviso del presupuesto y programar una reunión para revisarlo de la conformidad de CAIO. Parte del proceso presupuestario incluye determinar cuánto debe cobrar la asociación a cada propietario en cuotas periódicas para cubrir los gastos del presupuesto. Las evaluaciones especiales entran en juego cuando hay un costo que es fuera del presupuesto. Dado que la mayoría de los costos aumentan debido a la inflación, muchos presupuestos anuales de las HOAs aumentan cada año. Y, como resultado, las cuotas se cobran a los miembros que generalmente también aumentan cada año. Pero, curiosamente, no existen regulaciones con respecto a los montos de evaluación o aumentos de cuotas, con excepción de aquellos que viven en comunidades planificadas con gastos limitados. Puede consultar o puede revisar la sección 38-33.3-116 de CAIO para obtener más información. Y acuérdese que esa información de CAIO nosotros lo tenemos, así que si ustedes quieren o quieren revisarlo, nos pueden mandar un correo electrónico para mandárselos. O para decirle más o menos dónde lo pueden encontrar en nuestra página. La mejor opción del propietario de una unidad para evitar aumentos innecesarios es familiarizarse con los documentos rectores de su asociación con respecto al proceso presupuestario y las finanzas de la asociación en general. Además de participar en el proceso de la asociación de propietarios, esto podría hacerse asistiendo a las reuniones de la junta y considerando ser parte de la junta directiva. Tener convenios, condiciones y regulaciones solo es beneficiosa si existe el efecto para hacerlos cumplir. Para la mayoría de las asociaciones de propietarios, las sanciones monetarias suelen ser el mecanismo de elección. Una asociación puede hacer cumplir sus reglas imponiendo multas a los miembros, enviando cuentas a los cobros, colocando un cobro sobre la propiedad del miembro, presentando una demanda civil por lo general y como último recurso, removiendo la persona que es miembro de la junta directiva. Es de destacar el requisito de una asociación debe tener una política que rija la imposición de multas que debe incluir un proceso de investigación justo e imparcial antes de que le permite multar al propietario de una asociación. Asimismo, antes del inicio de cualquier asociación puede cobrar las evaluaciones vencidas y otros pagos atrasados. La asociación debe, primero, adoptar y cumplir una política de cobranza. Debe entender sus reglas primero. Uno puede leer y uno tiene que pedir para preguntar y para leer cómo es que cobran, si hay sobrepago, si hay sobrepagos y si hay multas. Pero hay maneras de evitar todo eso. Una de las herramientas más poderosas disponibles para las H-Choice en Colorado es el gravamen legal. Existe sobre cualquier unidad por cualquier multa impuesta a esa unidad o multas impuestas a su propietario. Pero, curiosamente, a menos que la declaración de una asociación disponga lo contrario, Iowa describe el término de multas impuestas. Son las multas. Esos pueden incluir honorarios, cargos, horarios de abogados, multas e intereses cobrados. La asociación tiene un gravamen superior, lo que significa que tiene prioridad sobre todo lo demás. Generalmente, deben registrarse para perfeccionarse, ¿verdad? Sin embargo, en Colorado, la grabación de la declaración de una asociación constituye un aviso y la perfección del gravamen. La asociación no necesita registrar más ningún reclamo, pero, curiosamente, una asociación tiene seis años desde el momento en que la cantidad total de evaluaciones se debe a las asociaciones de ejecución. Un gravamen por evaluaciones impagadas se extingue a menos de que se inicien procedimientos para hacer cumplir. Y la registración, el registro. Aunque el Centro de Recursos e Información de HOA no es un programa regulado por el Estado, una regla, una ley, bueno, de aquí, de las HOAs, aquí en Colorado, es de que el HOA debe de estar registrado. Está exigido por la ley 38-33.3-4001, que eso requiere que las HOAs se registren en la división de bienes raíces y que se renueven anualmente. Para registrar el HOA cuesta $30 dólares y para renovar cuesta $38. Este precio contrata con otros estados. Por ejemplo, en Nevada hay otros estados, pero aquí en Nevada, bueno, allá en Nevada, ellos cobran por puerta. Aquí se cobra por registración por HOA. Aparte de registrarse en la división, las HOAs también se deben de registrar como corporación y deben registrarse con el Departamento del Secretario del Estado. La consecuencia más importante de no registrarse como HOA es la pérdida de la capacidad de imponer o hacer cumplir las evaluaciones o de utilizar cualquier mecanismo de la aplicación hasta que el registro sea válido. Por ejemplo, uno no puede imponer o poner reglas o sanciones o no puede llevarlos a corto, no puede cobrar sin que el HOA esté registrado por el Estado. Y dado que no existe una supervisión regulada de las HOAs en Colorado, la mayoría de las disputas entre propietarios de viviendas y una asociación terminan en los tribunales. La complejidad y la demora inherentes a los procedimientos judiciales hacen que el litigo sea en medio particularmente para resolver disputas vecinales. Como tal, se alienta a los HOAs a adoptar protocolos que hagan que eso de la mediación o el arbitraje como alternativos o condiciones previas a la presentación de una queja civil entre el propietario de la unidad y la asociación de situaciones que no impliquen una amenaza para la paz, la salud o la seguridad de la comunidad. Y aunque cualquier controversia entre una asociación y el propietario de una unidad puede sostenerse a mediación por acuerdo de las partes antes del comienzo de cualquier procedimiento legal, sigue siendo un proceso voluntario. Si ambas partes no están de acuerdo, es posible que no sea obligatorio, a menos de que lo ordene en la corte. Las partes pueden presentar en acuerdo al tribunal para su aprobación como estipulación. Pero nuevamente, cualquier parte voluntaria puede terminar el proceso en cualquier momento si es presclusivo. La declaración, los estatutos y las reglas de la asociación también puede especificar situaciones en las que las disputas se resolverán mediante arbitraje. Ok. Una junta, bueno, la junta directiva del HOA es el principal de las asociaciones. Una vez que ha cesado el control del declarante, los miembros de la asociación son responsables de elegir a los miembros de la junta. Esto está codificado en la sección 7 guión 128 guión 104 de la ley de organizaciones. Los miembros de un HOA pueden votar en persona, pueden entregar su voto, pueden entregarlo por correo y los pueden mandar a la oficina de los HOAs. En el caso de una asociación con más de mil propietarios, el 10% de los votos que podrán imitarse para la elección de una junta ejecutiva están presentes. Lo puede hacer en persona o por poder al inicio de la junta. En lo que no respeta a las reuniones de la junta, a menos de que los estatutos especificen un porcentaje mayor, se considerará que existe un quorum durante cualquier reunión de la junta ejecutiva si las personas con derecho a imitar el 50% de los votos en esa junta están presentes al comienzo de la reunión según lo dispuesto en la sección 7 guión 128 guión 205. Y de acuerdo con la sección 38 guión 33.3 guión 310 de Iowa, los votos para los propuestos, bueno, para los puestos en disputa en la junta se realizan mediante la votación. Las boletas deben de ser contadas por un tercer entrar o por el comité de voluntarios. Los voluntarios deben ser propietarios de las unidades que sean seleccionados o designados en una reunión abierta, de manera justa por el presidente de la junta u otra persona que presida durante esa parte de la reunión. Los voluntarios no serán miembros de la junta y en el caso de una elección para un puesto de la junta no serán candidatos. Como muchos de ustedes a lo mejor sepan o a lo mejor no, pero si no, ahorita lo van a aprender, no siempre es fácil o no siempre es conveniente asistir a las reuniones de la asociación de propietarios. Por ejemplo, la ley de organizaciones aborda el uso de poderes para que un miembro pueda designar a otra persona para que vote en su nombre. Por general, esto se hace cuando un miembro no pueda asistir a una reunión. Sin embargo, no es un requisito previo para proporcionarle a alguien su voto por poder. La sección 7-127-203 de la ley está especificando ejecutar un poder adecuado, a menos de que se disponga lo contrario en los estatutos. Un miembro tiene derecho a votar en persona o por, o por, o como sea, como quiera votar, ¿verdad? Si se ejecuta un poder o alguien en un miembro, en un HOA, tiene derecho a votar o para remover a la persona. El poder se hace efecto contra la asociación de cuando uno recibe la persona que obtiene el poder. Puede ser entregado por correo de los Estados Unidos, un correo electrónico o en persona. Es revocable por el miembro de varias formas. La persona que está proporcionando la representación de revocar está presentándose en la reunión correspondiente y votando personalmente o firmando y entregando al miembro de la junta directiva o proporcionando un formulario de poder subsidiar correctamente ejecutado. La junta directiva de cualquier comunidad de interés común actuará como la rama ejecutiva de la asociación. Son responsables de la gobernanza comunitaria y son los tomadores de las decisiones centrales. Los términos de cada miembro de la junta serán determinados por los estatutos. A falta de plazo establecido en los estatutos, el de cada consejero será un año. Además, a menos que se disponga lo contrario, los estatutos, los directores pueden ser elegidos por periodos. A pesar de la especificación del mandato de un director, un director continúa en el cargo hasta que del director sea elegido. O sea, hasta el que estaba ahí o hasta que escogen a alguien. Ponen a una persona en el lugar hasta que pueden escoger a alguien más, ¿verdad? que es designado o designada hasta que haya una disminución en el número de directores mediante una enmienda de los documentos rectores. Una junta directiva de la asociación debe de actuar de buena fe en el desempeño de sus funciones. Deben actuar con el cuidado de que una persona ordinaria y prudente en una posición similar actuaría en circunstancias similares. También deben actuar en el mejor interés de la asociación. Si hay un lugar libre para que haya alguien más en ese lugar, la de la junta directiva, los miembros restantes de la junta pueden nombrar a un nuevo miembro de la junta o los miembros pueden votar para llenar al lugar, a ese lugar que estaba disponible. Puede uno consultar los documentos rectores de la asociación para obtener un poquito más de información sobre eso. Los conflictos de intereses de los mismos ocurren con frecuencia en las asociaciones de propietarios. Especialmente en relación con los miembros de la junta y la acción de la junta, en Cuyahua se refiere a la sección 7-128-501 de la ley del Cuyahua. Esta sanción se trata de los conflictos de intereses como una transacción de intereses en conflicto y los define como un contrato, transacción u otra relación financiera entre una cooperación sin fines de lucro y un director de la cooperación sin fines de lucro, o entre la cooperación sin fines de lucro y una parte relacionada con un director. Cualquier asunto de conflicto de interés que no equivale a un conflicto de interés y los hechos materiales en cuanto a la relación o interés del director y en cuanto a los intereses en el conflicto se divulgan o conocidos por la junta directiva y se aprueba. O los hechos materiales en cuanto a la relación o interés del director y en cuanto a la transacción de intereses en conflicto se divulgan o conocidos por miembros con derecho a voto y al respeto se aprueba. Una relación o interés en cuanto a la transacción de intereses en el conflicto se revelan o conocidos por miembros con derechos a un voto sobre el mismo y se aprueba. Al evaluar cualquier circunstancia en el que existe un conflicto de intereses, siempre observe primero la política de conflictos de intereses de la asociación para determinar cómo manejar un posible conflicto de intereses. Puede haber ocasiones en las que debe contemplarse la destrucción de un miembro de la junta. Primero uno debe de ver los estatutos de la asociación y que generalmente incluye una disposición para remover a los miembros de la junta, así como el procedimiento para remoción y bajo qué circunstancias la remoción puede tener lugar. Por lo general, existe el requisito de que un cierto número o porcentaje de propietarios firmen una petición solicitando una reunión especial para destituir al miembro o miembros de la junta. La asociación también debe programar y notificar esa reunión especial para permitir que los propietarios voten para eliminar a esos miembros de la junta. Por lo general, esto se hace en una reunión especial de propietarios y en lugar de una reunión anual propietarios debido a miembros de la eliminación y las disposiciones de notificación de la reunión. La ley revisada de organizaciones, o sea, CAIOA, dice que los miembros distruyen a los miembros de la junta. O sea, lo que eso está diciendo que por general, en lo general, esto de mover, remover a una persona o poner a una persona, todo depende de un voto, de la reunión de la junta. La difusión de información es fundamental para ejecutar un HOA eficiente. Se debe divulgar cierta información a los miembros de la asociación, el nombre de la asociación y su agente designado o compañía de administración, así como su dirección e información de contrato. Las asociaciónes deben estar disponibles para los miembros de la asociación. Dentro de los 90 días posteriores al final de año fiscal, una asociación debe divulgar la siguiente información. La fecha en que comienza el año fiscal. Los detalles del presupuesto operativo. Las evaluaciones actuales, tanto regulares como especiales. El estado financiero anual. La auditoria o revisión financiera más reciente. Una lista de todas las pólizas de seguro que posee la asociación. Los estatutos. Los artículos y reglas y reglamentos vigentes. Todas las actas de reuniones disponibles. Y las políticas actuales de gobernanza responsables de la asociación. Hay varias formas de difundir la información de que se debe proporcionar a los propietarios. Se pueden realizar por medio de una página web. Un correo de primera clase. O sea, correo. Un correo, verdad. Un correo electrónico. O puede entregar un cuaderno. Onde está ubicada todas las reglas. Pero tienen que estar en el lugar central. Por ejemplo, en la oficina del HOE. Y eso tiene que estar disponible. Si hay un costo asociado. Un precio asociado con la producción de registros. La asociación puede cobrar un cargo razonable al solicitante. El cobro no debe de exceder el costo de producción. Y cualquier duda sobre la razonabilidad del cargo. Probablemente tendrá que ser determinada por un tribunal. En el caso de disputa. Tenga en cuenta. Que una asociación no está obligada. A recobrir. O para entregar cualquier información. O sea, lo que está ahí. O sea, eso es lo que lo que está diciendo ahí. Es de que las reglas. Todos los documentos de una asociación. Está disponible en el HOE. Lo único que deben hacer es. Pedírselos al HOE. No nomás es de llevárselos. Agarrarlos y llevárselos. Están disponibles. Como dije ahí. En la oficina. Pueden estar hasta en la oficina de la asociación. En la oficina principal. Y si la asociación está. Es manejado por una compañía. Entonces tendría que hablar con ellos. Para poder. Recibir las copias de las leyes. Y las reglas de esa asociación. La sección 38. 33.3. 317. De Cayuga. Está hablando de los registros. Específicos del HOE. Una asociación. Debe de mantener. El. El fin de conservar y presentar. Los documentos. A los propietarios. Se enumeran. Específicamente. Como. Registros. Definados. En la declaración. O estatutos. Registros. Detallados. De ingresos. Y gastos. Que afectan. El funcionamiento. Y la. Administración. De la asociación. Registros. De reclamaciones. Por defectos. De construcción. Y montos. Recibidos. Actas. De todas. Notas. De las. Reuniones. Los. Comunicaciones. Escritas. Y votos. Imitados. Por las. Juntas. Que están. Directamente. Relacionadas. Con la acción. Tomada. Por el. Bardo. Reunión. Una. Lista. De nombres. Y direcciones. Postales. En todos. Los. Documentos. Rectores. Vigentes. De las. Asociaciones. Los. Estados. Financieros. De los. Últimos. Tres. Años. Y. Declaraciones. De impuestos. De los. Últimos. Siete. Años. Nombres. Correos. Correos. Electrónicos. Y. Dirección. Física. De los. Miembros. Y. Funcionarios. Informe. Anual. Entregado. Al. Departamento. Estado. Donde. Registrar. El. Negocio. Donde. Se va. A registrar. El. H.O.A. De registrarlo. Aquí. Con. Dora. También. Los. Contratos. Escritos. Actuales. Para trabajar. Para trabajo. Realizados. En los. Últimos. Dos. Años. Registros. De las. Acciones. Del. Comite. De la Junta. Boletas. Poderes. Y. Otros. Registros. Relacionados. Con. La. Votación. Los. Acuerdos. Adoptados. Por. El. Consejo. Calificaciones. Derechos. Limitaciones. Y. Obligaciones. De los. Miembros. Y. Todas. Las. Comunicaciones. Escritas. En. Los. Últimos. Tres. Años. Enviadas. A. Los. Propietarios. La. Sección. 38. 33.3. 317. Caillou. Pueden. Ser. Retenidos. De. La. Producción. La. Decisión. De. Producir. Se. Deja. En. Manos. De. La. Junta. Los. Registros. Mantenidos. Por. Una. Asociación. Pueden. No. Ser. Inspeccionados. Y. Copiados. En. En. Que. Se. Refiere. A. Dibujos. Y. Diseños. Las. Compras. O. Suminestros. De. Bienes. Servicios. Actuales. En. Negociación. Comunicaciones. Con. El. Asesorio. Divulgaciones. Información. En. Violación. La Ley 38-33.3-317 detalle los registros de una asociación que no están sujetos a inspección y copia y por lo tanto deben retenerse en la medida en que sean o se refieren a un salario del personal y de identificación personal de los miembros como números de teléfono, direcciones de correo electrónico y los números de seguridad social. Una de las preguntas más frecuentes sobre las temas relacionados con las asociaciones es generalmente las reuniones de los propietarios de unidades, reuniones especiales y reuniones de la junta. Todas las reuniones ordinarias y especiales de la junta ejecutiva de la asociación o cualquier comité relacionado están abiertas a la asistencia de todos los miembros de la asociación o sus representantes designados. Las agendas de las reuniones de la junta ejecutiva deben de estar razonablemente disponibles para los que viven en los propietarios de la asociación deben de estar disponibles para los que viven en los disponibles para todos los que los pidan. Disculpe. Las reuniones de los propietarios de unidades de la asociación se llevarán a cabo al menos de una vez al año y estas reuniones generalmente se llevan con fines electorales, aprobación del presupuesto, enmiendas a los documentos rectores y otros asuntos importantes de interés para la asociación y sus miembros. La notificación de la reunión de propietarios debe darse con menos de 10 días y no más de 50 días antes de la reunión. El secretario de la asociación u otro funcionario especificado en los estatutos hará que la notificación se entregue a cada propietario de la unidad o la dirección designada por el propietario y eso se puede entregar personalmente o se puede entregar por correo. Igual a la dirección postal de cada propietario de la unidad o a la dirección designada por el propietario. El aviso también se colocará en un lugar visible para los propietarios, que es un lugar práctico y fácil para encontrar y se suma a cualquier publicación electrónica o avisos por correo electrónico que se pueden enviar. Las reuniones especiales de los propietarios asociaciones pueden ser convocadas por el presidente y una mayoría de la junta ejecutiva por los propietarios de unidades, que tienen que ser el 20% o cualquier porcentaje menor según lo establecido en los estatutos de la asociación. Todo depende de la asociación, cualquier, toda asociación es diferente, acuérdense por favor y toman cuenta y en nota que cada asociación es diferente. Cada asociación tiene sus reglas y tiene sus, y cada asociación es diferente. Todo depende de la asociación. Los votos, también los votos de la asociación y eso se debe de dar un aviso adecuado de la reunión especial a los propietarios de las unidades. Todas las reuniones ordinaria y especiales de la junta ejecutiva de la asociación o cualquier comité relacionado, están abiertas a la asistencia de todos los miembros de la asociación. Sus representantes asignados también, o sea, están abiertas para todos, para los miembros y para los que están representando. Las agendas de las reuniones de la junta deben estar razonablemente disponibles para su examen por todos los miembros de la asociación. Los requisitos de notificación para los reuniones de la junta generalmente se describen en los estatutos de la asociación. Curiosamente, Kiowa guarda, no, no, guarda su silencio sobre todos los requisitos de la asociación. Si bien generalmente hay solo tres tipos de reuniones formales, otra forma de conferencia que se encuentra comúnmente es en las asociaciones de propietarios, son las sesiones de trabajo. Aunque no se define específicamente en Kiowa, las secciones de trabajo o estudio en las juntas ejecutivas o sus comités no están prohibidas por esta. Sin embargo, aún debe de estar de acuerdo con los documentos y políticas de gobierno de la comunidad. Dado que no se consideran reuniones, debido a la falta de acciones o votos sobre temas de la comunidad, los propietarios de unidades no tienen derecho a participar y no necesitan ser notificados de la conferencia. La sección 38-33.3-308 de Kiowa se trata sobre las sesiones ejecutivas de la junta. Durante estas sesiones ejecutivas a puerta cerrada llevadas por la junta y o cualquier comité, la junta o comité puede restringir la asistencia solo a los miembros de la junta y también los miembros del comité. Y cualquier otra persona solicitada por la junta. Sin embargo, estas sesiones ejecutivas a puerta cerrada de la junta pueden llevarse a cabo solo para la discusión de asuntos específicos que se enumeran posteriormente en Kiowa. La sesión 38-33.3-308 de Kiowa enumera los temas aceptables para la discusión de la asesión ejecutiva. Eso incluye los asuntos relacionados con los empleados de la asociación o en el contrato de la gente. Consulta con un asesor legal sobre un asunto pendiente u otros asuntos que están protegidos por el privilegio de abogado. O una discusión relacionada con cualquier comunicación del asesor legal. Asuntos de investigación relacionados con una conducta criminal posible. Asuntos sujetos a protección contra la divulgación pública por la ley y cualquier otro asunto que tenga divulgación consultaria con una invasión injustificada con la privacidad individual. Las sesiones 38-33.3-308 de Kiowa proporcionan requisitos adicionales con respeto a las sesiones ejecutivas. Antes de convotar ya de una sesión ejecutiva, el presidente de la parte componente debe anunciar el asunto general de discusión, como se enumera en la en la sección 38-33.3-308. No se podrá adoptar ninguna regla o reglamento durante una sesión ejecutiva y las actas de todas las reuniones en las que se llevó a cabo una sesión ejecutiva deben de indicar se celebró una sesión ejecutiva y el tema general al que se refería. Recuerde que mientras que Kiowa requiere notificación de una junta, de una reunión de la asociación, no requiere notificación de las reuniones de la junta. Sin embargo, los estatutos de una asociación podrían, los miembros de una asociación tienen derecho a asistir a las reuniones de la asociación y las reuniones de la junta. Y aparte, el componente debe de ingresar debidamente a una sesión ejecutiva para dejar en entrada. Los miembros también tienen derecho a participar en las reuniones, pero la junta puede imponer límites de tiempos razonables. Ok. Tony Kiowa y la Ley de Organizaciones profundizan en los detalles sobre las actas de la asociación. Como regla muy general, las actas deben de contener al menos del siguiente, el nombre de la asociación, la fecha, el lugar y la hora de la reunión, la autoridad legal o estatura bajo cual se convoca la reunión y esa reunión ordinaria o especial. Las personas presentes, las personas ausentes o los miembros o directores representados personalmente por un poder, una declaración de que la reunión se lleva a cabo de conformidad con el aviso o la renuncia al aviso. Si se ha renunciado a la notificación, las reuniones firmadas deben adjuntarse al acta. Aprobación de las actas de reuniones anteriores. El contenido de los temas o elementos de la asociación presentados en la reunión, cómo fueron presentados y por quién. La decisión o el voto sobre cada asunto o relucción propuesto y en caso de asuntos de fondo, el resultado de votaciones, la representación de todos los informes con copia adjunta y el informe del escrito y el resumen del informe si es oral, así como un resumen de los demás asuntos que se presentaron antes de la reunión. Y creo que me pasé poquitito, perfecto, pero está bien. Ok. Perfecto. Cuando algo sale mal en una comunidad de interés común y se necesita reparación o mantenimiento, a menos que haya una declaración en contrario de la declaración, la asociación es responsable del mantenimiento, reparación y reemplazo de los elementos comunes de la asociación. Eso incluye tanto los elementos comunes generales como limitados y es responsabilidad de los propietarios el mantenimiento de la reparación y el reemplazo de la dicha unidad. Y creo que otra vez. No, no me pasé. Estoy bien. Ok. Además de cada propietario de la unidad debe proporcionar la asociación y los demás propietarios de la unidad y sus agentes o empleados acceso a través de la dicha unidad del propietario que sea responsablemente necesario. Disculpeme. Este tipo de acceso sería típico en comunidades de condominios o casas o si se inflige daño o existe un gran problema en la casa a los elementos comunes o cualquier unidad a través de la cual se toma el acceso. El propietario de la unidad es responsable del daño o los gastos para evitar daños a la asociación de si es responsable. El responsable del costo y de la reparación. Y vamos a hablar un poquito sobre los seguros de la asociación. Y discúlpame si me pasé un poquitito, pero ya, ya me encontré. Bien, ya, ya, ya vi dónde estoy. Ok. La sección 38-33.3-303-313 cubre las obligaciones del seguro de la asociación. Por Kiowa, las asociaciones de propietarios tienen la obligación de proporcionar ciertos seguros. Existe la cobertura de seguro obligatoria y opcional, los seguros que adquiere la asociación y otros gastos relacionados con la adquisición de dichos seguros que se consideran gastos comunes. Una asociación mantendrá en medida razonablemente disponible el seguro de la propiedad sobre los elementos comunes para causas de pérdidas cubiertas de forma amplia. El monto total del seguro no debe de ser menor que el costo total de reemplazo asegurable de la propiedad asegurada, a menos de los deducibles aplicables en el momento en que se compra el seguro y en cada fecha de renovación, sin incluir los artículos normalmente excluidos de las pólizas de la propiedad. Seguro de responsabilidad comercial general contra reclamaciones y responsabilidades que surjan en relación con la propiedad, existencia, uso, gestión de los elementos comunes y en las cooperativas, también de todas las unidades, por un momento si lo hubiere, no inferior al al especificado por el común. Instrumentos de la comunidad de interés, asegurado de la junta ejecutiva, la asociación de propietarios, el agente de administración y sus respectivos empleados, agentes y todas las personas que actúen como agentes. Las pólizas de seguro deben proporcionar ciertos términos por la ley que tienen que ver con la responsabilidad del propietario, la suborganización de reclamaciones, la anualación de una póliza y cuestiones de cobertura de seguro primario. Estos son problemas de seguros complicados que se deben revistarse y discutir con un agente de seguros y con de qué puede ayudar a dar sus consejos legales. Aparte de los requisitos de Cayowa, la declaración de una asociación puede requerir que tenga cualquier otro seguro y la asociación en cualquier casa puede tener cualquier otro seguro que considere apropiado, incluido el seguro de las unidades que no está obligado a asegurar para proteger a la asociación o los propietarios de la unidad. Si las coberturas de seguro requeridas no están razonablemente disponibles o si cualquier póliza de dicho seguro se cancela o no se renueva sin que, por lo tanto, se haya obtenido una póliza de reemplazo, la asociación notificará al inmediato este hecho a los propietarios de unidades. Una HOA puede ser rescindida por acuerdo o por el voto del 67% y la ejecución de un acuerdo de rescisión presentado ante la oficina del secretario y registrador. Todos los elementos comunes deben venderse después de la terminación y el producto debe distribuirse entre los propietarios. Si una asociación tiene bienes inmuebles que puede vender, esos bienes inmuebles y las ganancias deben distribuirse entre los propietarios. Si no se vende la totalidad o una parte de los elementos comunes, el título de esos elementos pasa a los propietarios de la unidad como inclinos en común. Si bien hago todo lo posible para estos foros sean agradables, el material tiende a un poco seco, pero así que tomamos un momento para un poco de alivio cómico. Pero sí, eso del seguro de la asociación y como le dije hace poco, eso de si el propietario tiene bienes inmuebles que puede vender, como le dije, esos pueden tener ganancias distribuyendo en los propietarios. Y eso, como le dije, si no se venden o una parte o toda la parte de los elementos comunes, el título de esos elementos pasa a los propietarios de la unidad como inquilinos en común. Ok. Hay unas cosas divertidas, ¿verdad? Entonces, esta siguiente dispositiva puede resultar familiar para algunos de ustedes. Esta es la sesión 7 del contrato residencial de compra y venta de la comisión de bienes y raíces de Colorado. A pesar de que contiene las letras en negritas y mayúsculas, probable que sea la sesión más ignorada de los documentos. La discusión sobre si una propiedad está ubicada o si no está ubicada en un HOE generalmente no ocurre entre un comprador potencial y su agente hasta que después de que se haya visto la propiedad. Se ha discutido el precio y el comprador potencial ha adquirido la idea de que está comprando este nuevo lugar. En este momento ahora es muy difícil para un comprador potencial entender la importancia del poder y la autoridad de un HOE. Y esto es la sesión 7.2 del documento que obliga al vendedor a proporcionar al comprador los documentos de la asociación de la sesión 7.3. Y esto se define en los documentos de la asociación. Como todos los documentos rectores de la asociación, todas las actas de la reunión anual propietarios, así como todas las actas de las reuniones de ejecutivos o gerentes, una lista de todas las pólizas de seguro de la asociación, una lista por tipo de unidad de las evaluaciones de la asociación. Eso viene incluido con las evaluaciones regulares y especiales a partir de la divulgación anual más reciente. La sección 7.3 también define los documentos de la asociación para incluir los documentos financieros más recientes de la asociación. Además, aclara que las finanzas deben de contener el presupuesto operativo de la asociación para el año fiscal actual, los estados financieros anuales más recientes de la asociación, incluyendo cualquier monto mantenido en reserva para el año fiscal inmediatamente anterior a la última divulgación anual de la asociación. Los resultados de la asociación más revisadas o autoría financiera disponible reciente, una lista de las tarifas y cargos que el administrador de la asociación comunicará de la asociación o la asociación cobrará en relación con el cierre, incluido en otros cualquier tarifa relacionada con la emisión de la declaración de evaluaciones de la asociación. Cualquier tarifa urgente o actuación de cobrada por la carta del status letter. Y esto es el de la sección 7.3 de los documentos, los documentos financieros más recientes de la asociación que consisten en el presupuesto operativo de la asociación para el año fiscal actual. Como les dije, esto es de la lista, creo que me pasé un poquito, pero eso es lo que estaba hablando, esto es de lo que les estaba platicando. Esta es la lista, lo que uno necesita son los presupuestos, los estados financieros anuales más recientes de la asociación, los resultados de los más recientes de la asociación, las notas, la lista de las tarifas y cargos, la lista de las evaluaciones que deben de pagarse por adelantado y el estudio de reserva. Sí hay, sí es que hay. Los documentos de la asociación de la fecha límite debe de ser antes, debe de ser lo antes posible, ¿verdad? Los agentes del vendedor pidan a sus clientes que soliciten sus documentos de asociación tan pronto como se firmen del acuerdo de la cotización. Si una venta no se consuma antes de la próxima reunión de la asociación, es posible que deben solicitarse documentos actualizados. Los agentes del comprador animen a sus clientes a revisar minuciosamente los documentos de la asociación. Si bien no debe intentar explicar los documentos de la asociación a su cliente, ayude a despiar el mito de que las asociaciones de propietarios solo pueden decirle de qué color puede pintar su casa, ¿verdad? Las asociaciones de propietarios también tienen autoridad tremenda para controlar su vecindario y hogar. Además, dado que las asociaciones de propietarios están controladas casi en su totalidad por la junta directiva, los compradores potenciales deben ser que si no tienen el tiempo o las ganas de postularse para su junta directiva, es probable que no tengan mucho que decir sobre cuáles son las reglas y las regulaciones para sus miembros. Ok, y espero que esta presentación haya sido agradable y haya proporcionado información. Esta es mi información de contacto. Por favor, no duden en enviarme un correo electrónico o una llamada telefónica. Si tienen cualquier pregunta, me pueden mandar un correo electrónico. La división también tiene sus recursos excelentes en las páginas de nuestro sitio. Si aún no lo ha hecho, puede registrarse para recibir nuestros correos electrónicos. Igual, como les dije, si tienen cualquier pregunta, quieren saber dónde pueden encontrar nuestra página, por favor, me pueden mandar un mensaje. Por correo electrónico me pueden llamar al número que está disponible. Cualquier pregunta, por favor, no duden en comunicarse conmigo. Espero que les haya gustado y que tengan un muy buen día.